Esta es la información para empezar el día este martes 15 de enero en Meganoticias Tepic. Realiza operativo sorpresa la Secretaría de Seguridad Pública en las oficinas de tránsito del Estado para resguardar y revisar documentación que pudiera confirmar actos de corrupción. Sin registro ni reporte de gasolineras que carezcan del combustible en Tepic, después de monitorear a través de un recorrido en distintos puntos de venta en la ciudad de Tepic, al fin el Ayuntamiento capitalino tendrá la facultad de estacionar a propietarios de lotes baldíos en la ciudad, con multas que oscilarán entre los 6.000 y hasta 15.000 pesos. Sin previo aviso oficial, transportistas aumentan un peso la tarifa del transporte público en Tepic, dejando pendiente la discusión de la nueva ley de movilidad y mejora de las unidades y servicio. La Comisión del Gran Jurado del Congreso del Estado da cinco días a los exfuncionarios Catalina Ruiz y Roberto Sandoval para presentar alegatos necesarios y retirar cargos en su contra.